Candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas, y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético-Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el Organismo Electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético-Electoral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República. Conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan hoy el candidato Roger Omar Beltrán Jiménez del partido Somos Perú, postula con el número 27. Es ingeniero civil, declara que tiene un ingreso total de bienes y rentas de 43 mil soles correspondiente al año 2019 y no registra sentencias en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones. También nos acompaña el candidato Guidalte Zavala Rivera del partido Democracia Directa, postula con el número 3, es administrador, declara que tiene un ingreso total de bienes y rentas de 16 mil 494 soles correspondientes al año 2019. Además, el candidato registra en su hoja de vida tres sentencias, una por separación convencional, otra por alimentos y finalmente por tenencia y custodia. Bienvenidos a ambos. Nuestro primer segmento es la propuesta bandera. Ahora cada candidato expondrá su propuesta más importante y explicará qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Comenzamos con las reglas. Número uno, los candidatos exponen su propuesta bandera en dos minutos. Número dos, se comienza por orden alfabético. Le corresponde entonces ser primero al candidato Roger Omar Beltrán Jiménez. Tiene usted dos minutos para exponer su propuesta bandera. Muchísimas gracias. Nuestra principal propuesta es la redacción de una nueva constitución, que se llamará la Constitución del Bicentenario. Esta constitución o esta redacción estará a cargo de una asamblea constituyente que estará conformada por 70 personas, las cuales serán elegidas por el pueblo. Para no generarle mayor gastos al Estado, se realizarán mediante las elecciones regionales y municipales del año 2022. En ese sentido, tendrán el plazo de un año para poder redactar esta nueva constitución y que tendrá que ser aprobada mediante un referéndum que tendrá que tener el 70% de aprobación de acuerdo a lo que salga en ese referéndum. Asimismo, también es necesario mencionar que esta nueva constitución tiene que tener muchos cambios, las cuales tendrán que ver con el crecimiento de nuestro país. Acordémonos que la Constitución del 93 fue creada o fue redactada bajo un régimen autoritario, la cual ha sido desfasada y no nos representa actualmente. Lo que queremos nosotros actualmente es una constitución, que sea más justa y más equitativa para todos los peruanos y que sirva para el desarrollo de los pueblos y no para unas simples personas o grandes empresas o grandes economías, sino para todo el país. Nosotros, como somos Perú, nuestra principal propuesta es la creación de una nueva constitución. Así que, estimados amigos, lo que queremos nosotros es seguir fortaleciendo los cimientos de nuestro país, queriendo que el desarrollo venga para todos los peruanos y no para unos cuantos. Emparejemos la cancha y que tengamos la posibilidad, todos los peruanos, de seguir creciendo y seguir forjándonos un futuro. Gracias. Es el turno del candidato Guidalte Zavala Rivera de exponer su propuesta bandera. Candidato, tiene usted dos minutos. Sí, efectivamente. Nosotros estamos proponiendo también una nueva constitución vía referendo, porque así lo estipula la constitución política ahorita del 93. De asamblea constituyente no existe. Lo que siempre hemos hecho y tenemos la experiencia y tenemos 2.400.000 firmas que se están digitando, es que el pueblo sea protagonista de una nueva constitución. Y una constitución que garantice el bienestar de todos los peruanos, así como respete los derechos fundamentales, tanto de los trabajadores como de todos los ciudadanos. Esta nueva constitución tiene que eliminar varios artículos. Uno de los artículos es el artículo 66, donde no le permite al Estado, en este caso Petro Perú, perforar los pozos petroleros, sino concesionarlos. Somos dueños de todo, pero del suelo para abajo. Pero una vez que lo concesiona el dueño y lo saca, ya el dueño, en este caso el concesionario puede hacer lo que se le da la gana, poner los precios, todo eso, y a nosotros simple y llanamente nos dejan de lado. Acá tenemos que industrializar nuestro país, traer tecnología para poder generar trabajo, bienestar y tener una mejor calidad de vida para todos los peruanos, con una nueva constitución vía referendo, donde el pueblo sea protagonista de esta constitución, para que pueda, digamos, el día de mañana tener justicia con equidad para todos los peruanos. Eso es todo. Muy bien, hemos llegado al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta a bandera. Después del corte volvemos con una ruleta que genera debates políticos. Esto es tu decisión 2021, El Debate. Continuamos y en este bloque conoceremos las destrezas que tienen los candidatos al Parlamento para debatir. Este es el segmento del debate. Señores candidatos, les presento a nuestra ruleta. Ella tiene ocho tajadas con los siguientes temas macro. Educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene dos preguntas específicas relativas a su tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Veamos ahora las reglas del debate. Número uno, cada candidato tiene dos minutos para responder a las preguntas de la ruleta. Dos, ambos candidatos tendrán un minuto para hacer su réplica y su dúplica. Como siempre se comienza por orden alfabético y es el turno del candidato Roger Omar Beltrán Jiménez. Vamos entonces a mover nuestra ruleta y conocer cuál de los ocho sectores, temas macro, es el que le toca en suerte al candidato de Somos Perú. Economía y empleo, conozcamos las dos opciones de pregunta. Uno, ¿cuál es su opinión acerca de las normas laborales emitidas durante la crisis sanitaria? Número dos, ¿qué medidas se necesitan para reducir el tiempo de resolución de litigios tributarios? Escoja por favor una de estas dos. La uno. Bueno, ¿cuál es su opinión acerca de las normas laborales emitidas durante la crisis sanitaria? Tiene usted dos minutos para responder. Adelante. Bueno, nosotros creemos que las medidas tomadas mediante la crisis sanitaria han sido medidas un poco populistas y a la vez han sido criticadas, ya que muchas de ellas no van en beneficio de la mayoría de la población. Acordémonos de que estas medidas que se tomaron con respecto a trasladar o a postergar los plazos para poder hacer tus declaraciones ha confundido mucho a la población. Igual pasa con el tema no solamente de los tributos, sino también de las deudas o de los préstamos que teníamos nosotros pendientes. A muchos de ellos, en vez de beneficiarlos, los ha perjudicado, ya que al trasladar la deuda, si bien es cierto, le cambiábamos el plazo de la deuda a la persona, pero a la vez los intereses seguían corriendo y seguían acumulándose. Esto ha generado un perjuicio a todos los ciudadanos, ya que hemos tenido una vez vencido el plazo que empezar a pagar y con un cargo o un sobrecargo a estas cuentas que nosotros ya cumplíamos o que ya teníamos. Peor aún, aquellos que se han visto despedidos o que le hayan aplicado la suspensión perfecta por caso de la pandemia. También hemos tenido casos en los cuales las personas no pueden seguir cumpliendo de repente el plazo del pago y las entidades bancarias ya no te quieren postergar más de repente o darte una ampliación mayor o simplemente refinanciarte la deuda a un costo mayor o a un interés más elevado. En ese sentido, nosotros queremos proponer que las tasas de interés que tengan que tener todas las entidades particulares, vayan a ser los bancos o financieras, tengan que tener ciertos criterios máximos y mínimos para poder implementarlas. Bien, es momento de la réplica. Candidato Didalte Zavala Rivera, tiene usted un minuto para formular su réplica al candidato Roger Omar Beltrán Jiménez. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, en esta pandemia, quien ha sido perjudicado es el trabajador de a pie. Y sobre todo, quien se ha beneficiado han sido las grandes empresas, inclusive los bancos. Empresas que les han dado 100 millones como Cromotex y que al final, al cabo, al día siguiente se declararon en quiebra. Y eso, esa plata la vamos a tener que pagar todos los peruanos. Eso lo que en realidad se necesita es que todos, todos tengan la oportunidad como tienen las grandes empresas. Y para eso necesitamos que dentro de las políticas de Estado también tengan que a los ciudadanos tener mayor protagonismo, mayor puente de trabajo. Y eso no ha sucedido. Por eso es que ha habido mucha gente que verdaderamente, pues, no ha tenido cómo curarse y lamentablemente ya no están con nosotros. Y eso es lo que tenemos que evitar. Bien, es momento de la dúplica. Candidato Roger Omar Beltrán Jiménez tiene un minuto para su dúplica al candidato Guidalte Zabala Rivera. Sí, efectivamente. Como dice el amigo, el más perjudicado es la persona de a pie, el emprendedor, el microempresario, el pequeño empresario, aquel que no le llegó el bono o aquel que no le llegó el programa Reactiva Perú. Muchos de ellos se han visto perjudicados y nos hemos visto perjudicados y muchos de ellos han tenido que cerrar sus negocios o sus establecimientos por culpa, de repente, de no tener un mejor manejo o de no tener una mejor gestión dentro del aparato ejecutivo. Lo que nosotros necesitamos es un ejecutivo más proactivo, que se comprometa más con el pueblo, que tenga beneficios para los de abajo también, no solamente para las grandes empresas y para las grandes economías, sino también para el emprendedor, para el pequeño empresario y para el microempresario, que son los que mueven la economía en nuestro país y son los que generan mayor empleo también dentro de nuestra patria. Muy bien, es el turno del candidato Guidalte Zabala Rivera de contestar nuestra ruleta. La ruleta de Tu Decisión 2021, el debate que contiene, por supuesto, ocho rubros, ocho segmentos, ocho temas macro. Bien, cae en... Sí, educación virtual y vamos a ver nuestras dos opciones en pantalla. Número uno, además de la tecnología, ¿qué otros factores deben mejorarse para que la educación virtual alcance un óptimo nivel? Número dos, ¿cuál es su posición respecto a la creación de nuevas universidades? Candidato, por favor, escoja una. Número uno. Número uno, además de la tecnología, ¿qué otros factores deben mejorarse para que la educación virtual alcance un óptimo nivel? Tiene usted dos minutos para responder. Acá lo que tenemos que hacer es implementar en todos los centros de educación que tengan internet. Ese por un lado. Y que todos los alumnos tengan su tablet. Asimismo, los profesores que tengan su laptop para que puedan, digamos, conforme a la tecnología avanzar y estar acorde de esta pandemia que nos ha llevado a hacer todos virtualmente las clases y que muchas personas se han perjudicado. Y una de las políticas del Estado de decir, sabe que como han sido las clases virtuales, entonces todos pasan de año. No es así. O sea, hay un atraso totalmente en nuestra educación. Nosotros lo que tenemos que ver es que efectivamente tener el internet, aunque sea inicialmente para poderlo pagar y posteriormente pues ya estabilizarlo. y necesitamos que nuestros alumnos tengan un poco mayor de apoyo del Estado, del gobierno, de los gobiernos locales para poder que ellos puedan asimilar las clases y los profesores también, por otro lado, capacitarse para poder lograr y llegar al alumno como antes lo hacían. De manera de que el alumno salga y pase de año y no tenga consecuencias en el pasar del año con los cursos que se le vienen y es por eso que necesitamos de que todos, todos tengan que manejar el internet. Hasta inclusive en los rincónitos más alejados del Perú que están abandonados, eso necesitamos llegar y democracia direita va a llegar a todos esos extremos con, de repente con una fibra óptica satelital para que puedan tener todos la oportunidad de aprender y ser el día de mañana buenos profesionales que tengan un buen servicio a nuestra patria y a nuestro Perú querido. Muy bien, es momento de la réplica. Candidato Royero Mar Beltrán Jiménez tiene un minuto para formular su réplica al candidato Guidalte Zavala Rivera. Adelante. Todos sabemos que la educación o la calidad educativa es uno o debería de ser uno de los ejes fundamentales dentro de este Congreso. Sin embargo, estamos olvidando algo muy importante que es las brechas de infraestructura que tenemos en nuestras escuelas públicas. Nosotros estamos proponiendo el saneamiento físico-legal de todas aquellas instituciones públicas que no cuenten con título de propiedad para otorgarles este beneficio para que el Estado mediante el Ministerio de Educación pueda invertir en ellas. Acordémonos que más de 120.000 jóvenes han migrado de la educación privada de la educación pública y cuando termine esta pandemia ¿dónde los vamos a albergar? Hay colegios, hay escuelas que todavía funcionan en esteras, colegios en mal estado que tenemos que reconstruirlos y que tenemos que habilitarlos. Pero el amigo mencionaba que tendríamos que tener internet para todos ¿cómo podríamos tener internet a corto plazo para todos los jóvenes? Bien, es momento de la dúplica. Candidato Didalte Zavala Rivera tiene usted un minuto para su dúplica al candidato Roger Omar Beltrán Jiménez. Sí, efectivamente el internet tenemos que ver que la política de Estado se puedan implementar en todos los colegios. Efectivamente a veces el Estado o el gobierno tarda, tarda en llegar pero eso es lo que queremos evitar digamos que todos los colegios tengan. Quizá inicialmente tengamos que pagar el internet para poder que los alumnos tengan digamos esa oportunidad y su lacto tengan sus tablets para poder no simplemente decirle que les vamos a dar no que los tengan porque el ex presidente dijo y habló de 900 tablas y nunca llegaron acá nosotros sí vamos a tener que ver que todos tengan el internet aunque paulatinamente pero que todos tengan su internet. Bien, hemos sido testigos del debate entre estos dos candidatos no se vayan porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que los ciudadanos quieren hacerles a los candidatos. Volvemos. muy bien, ahora le toca a los electores participar candidatos viene el segmento donde los ciudadanos nos preguntan muy bien, veamos las reglas cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico cada candidato tiene un minuto para responder al ciudadano se comienza por orden alfabético y es el turno del candidato Roger Omar Beltrán Jiménez veamos el mosaico bien, cada número es un ciudadano un ciudadano un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer candidato Roger Omar Beltrán Jiménez ¿cuál escoge? el 7 el número 7 conozcamos pues la pregunta si usted es elegido congresista ¿cree que se debe despenalizar el aborto? candidato Roger Omar Beltrán Jiménez tiene un minuto para responder no, claro que no el aborto debe ser penalizado nosotros no estamos a favor del aborto porque creemos en el derecho a la vida y a la salud pero si también estamos de acuerdo a que aquellas personas que han sido violadas o que han sido ultrajadas por personas de mal vivir tienen derecho también a decidir sobre su cuerpo no, como les repito no estamos de acuerdo con el tema del aborto como norma específica pero si creemos de que toda persona tiene derecho a elegir sobre su cuerpo si es que ha sido violentada o ha sido agredida y producto de esta agresión ha tenido pues que tener o llevar una vida dentro de su vientre en ese sentido creemos nosotros de que si debería darse la oportunidad a aquellas personas de elegir sobre su cuerpo bien es el turno del candidato Guidalte Zavala Rivera veamos el mosaico en pantalla vemos este mosaico enumerado cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer candidato Guidalte Zavala Rivera ¿cuál escoge? el tres el número tres vamos a ver la pregunta muchas empresas estatales son focos de corrupción y pierden mucho dinero ¿debemos mantener empresas pagadas con los impuestos del contribuyente y manejadas por el estado? candidato Guidalte Zavala Rivera tiene usted un minuto para responder adelante de ninguna manera la corrupción se debe combatir la corrupción no debe entrar a las empresas nosotros como democracia directa la corrupción más que todo es el corrupto al que tenemos que nosotros inmediatamente sancionarlo penalmente y sacarlo de las empresas públicas o privadas porque ese señor que se corrompe lamentablemente va a seguir y esa semilla va a continuar por eso de que las empresas deben ser transparentes transparentes en sus productos transparentes en las ventas y no llegar a coimas para tratar de vender sus cosas y si es que es con el estado inmediatamente tenemos que penalizar a esos corruptos que fluctúan con los dineros del pueblo bien ahora los candidatos se tendrán 30 segundos para dirigirse a sus electores candidato Roger Omar Beltrán Jiménez adelante tiene usted sus 30 segundos de intervención final muchas gracias primero agradecer la oportunidad segundo decirle a todos los ciudadanos que en estas elecciones den la oportunidad a gente nueva a gente joven a gente profesional emprendedora que quiere de verdad representar a su país acordémonos que la función del congresista es una función legislativa representativa y fiscalizadora en ese sentido nosotros estamos comprometidos en fiscalizar a todos los gobiernos locales y regionales para garantizar el buen desarrollo de su país así que marquen los tres corazones y escriban el número 27 de Omar Beltrán bien es el turno del candidato Guidalte Zavala Rivera tiene sus 30 segundos adelante efectivamente a ti ciudadano que me miras ahora te pido tu voto de confianza soy una persona que viene luchando hace 21 años con el tema del Fonavi y estando en el congreso usted tendrá que devolver todo la Fonavita sin exclusiones en ese sentido te pido la confianza marquen las tres casitas y escribe el número 3 para poder legislar al nombre tuyo como debe ser y como siempre lamentablemente no lo han hecho los grandes hemos llegado al final de este espacio agradecemos por su participación al candidato Roger Omar Beltrán Jiménez del partido Somos Perú postula con el número 27 también al candidato Guidalte Zavala Rivera del partido Democracia Directa postula con el número 3 muchas gracias por su sintonía y hasta la siguiente edición de tu decisión 2021 El Debate Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del jurado nacional de elecciones esto en el marco del pacto ético electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú IRTP el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el pacto ético electoral Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de tu decisión 2021 El Debate el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que posulan al Congreso de la República a conocer sus propuestas y su capacidad de debatir hoy nos acompaña la candidata Lila Flor Gil Altamirano de Castillo del partido Victoria Nacional y postula con el número 34 es abogada y trabajadora social y declara en su hoja de vida que tiene un ingreso total de bienes y rentas de 66.640 soles correspondientes al año 2019 también se encuentra con nosotros la candidata Luzmila Medina Flores del partido Frente Amplio postula con el número 17 ella es comerciante y declara en su hoja de vida que tiene un ingreso total de bienes y rentas de 43.603 soles correspondientes al año 2019 ambas aspirantes al Congreso no registran información en la sección de antecedentes penales de acuerdo a reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del jurado nacional de elecciones el cual está conforme en la ley 3326 bienvenidos a nuestro primer segmento la propuesta bandera muy bien aquí cada candidata podrá exponer su propuesta más importante y explicar qué hará en el Congreso para hacer la realidad vamos a empezar viendo las reglas los candidatos exponen su propuesta bandera en dos minutos se comienza por orden alfabético le corresponde le corresponde primero a la candidata Lila Flor Gil Altamirano de Castillo tiene usted dos minutos para exponer su propuesta bandera adelante buenas tardes mi nombre es Lila Gil soy trabajadora social y abogada de profesión con maestría en derecho de familia y egresada del doctorado en educación una de las situaciones que me ha llevado a estar en ser parte de este cambio justamente por la experiencia de trabajo que tengo 25 años trabajando en el hospital María Auxiliadora en el área específicamente de lo que es maltrato infantil y violencia familiar en estas situaciones que he podido evidenciar a lo largo de este tiempo de trabajo justamente es lo que me ha motivado y me ha llevado a generar las situaciones de inquietud porque cuando lleguemos al congreso es generar proyectos de ley que vean las situaciones de los niños niñas de adolescentes y mujeres en situación de violencia familiar y uno de los puntos que realmente nos atañe es la situación de las medidas de protección dentro de las propuestas que estamos llevando también es fortalecer las situaciones de los niveles primarios de atención y fortalecer la situación de salud dentro de lo que es el punto de trabajo como les decía evidenciamos situaciones de niños niñas de adolescentes hijos de madres adolescentes que muchas veces situaciones que no tienen el soporte que el estado debería brindarles se plantea dentro de esto dentro de este proyecto de ley por ejemplo comprometer a los gobiernos locales a las instituciones que los sitios donde trabajen estas madres tengan guarderías para que les permitan que su hijo sus hijos estén protegidos y ellas puedan trabajar en libertad soy Lila Gil y estoy yendo al congreso por el número 34 de victoria nacional dentro del trabajo mi compromiso es ser su voz en el congreso no los voy a desfraudar trabajemos 24 horas mi trabajo es de campo no de oficina la situación es de recorrer los asentamientos no es ahora por campaña es por siempre por eso hemos podido evidenciar realmente las situaciones de gran falencias que tenemos en el nivel de salud nivel de educación en el nivel de protección por ejemplo dentro de lo que les decía violencia familiar dentro de esto aquí estamos gracias a la candidata ahora es el turno de la candidata Luzmila Medina Flores de exponer su propuesta bandera tiene usted dos minutos buenas tardes mi nombre es Luzmila Medina Flores candidateo por Frente Amplio con el número 17 el primer proyecto que tengo ahorita por ejemplo en estos últimos tiempos se ha desnudado tremendamente la corrupción que existe en nuestro poder en todos los poderes pero vayamos al área de lo que es salud en el área de salud se ha visto últimamente que todo el sistema ha estado corrompido han visto el tema de la salud como un negocio entonces nuestra prioridad es justamente reformar todo lo que es el área de salud y capacitación para los médicos y darle un énfasis general a lo que es la primera las postas las postas que cuando un paciente tenga su cita no lo haga en dos días o tres días porque hasta eso las enfermedades van avanzando entonces reforzar el nivel primario de lo que es salud y reforzar también con capacitaciones con profesionales profesionales técnicos enfermeras que sepan manejar y tratar al paciente en ese momento porque ahora en estas últimas fechas son ellos los héroes de la salud los que se han expuesto y muchos de ellos han dado su vida por salvar a mucha gente y mucha gente también hemos perdido familiares a través del COVID quien le habla también perdió a mi madre perdí a mi madre hace un mes y medio ya se va para los dos meses he vivido en carne propia lo que es pasar de repente para conseguir el oxígeno la economía que a veces no tenemos porque muchos empresarios han visto el tema de salud como un negocio han negociado tremendamente lo que es el oxígeno e incluso no había han tenido que dormir tres noches a la interperie para conseguir oxígenos para que tu familiar no pierda pero aún así no se ha podido concretar eso y eso es el primero que tenemos que ver todo lo que es el área de salud y la salud sea un derecho un derecho gratuito para la población bien gracias a cual tiempo candidata hemos llegado así al final del primer bloque en el que cada candidata ha expuesto su propuesta bandera después del corte volvemos con una ruleta que genera debates políticos esto es tu decisión 2021 el debate muy bien vamos a seguir con este bloque para conocer las destrezas que tienen los candidatos al parlamento para debatir ese es el segmento del debate muy bien candidatas les voy a presentar a nuestra ruleta que tiene 8 tajadas con los siguientes temas macro educación virtual salud pública economía y empleo política cultural corrupción e injusticia seguridad ciudadana medio ambiente y servicios básicos cada tajada tiene 2 preguntas específicas que son relativas al tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder pero primero vamos a revisar las reglas del debate 1 cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta 2 ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica y 3 se comienza por orden alfabético es el turno la candidata Lila Flor Gil Altamirano de Castillo voy a proceder a mover con fuerza la ruleta y conocer cuál es el tema que le corresponde a la candidata del partido Victoria Nacional y a la ruleta es educación virtual vamos a conocer las preguntas 1 es importante la prueba PISA para medir nuestro nivel educativo o 2 que opina de las asociaciones público-privadas para la educación superior ¿cuál de esas 2 preguntas desea responder? la 2 la 2 ¿qué opina de las asociaciones público-privadas para la educación superior? tiene usted candidata 2 minutos para responder bien como hemos dicho al inicio por ejemplo una de las situaciones de falencia que estamos viendo es el nivel educativo dentro de lo que es el partido estamos planteando la reforma en salud con lo que es un internet satelital estamos viendo las situaciones por ejemplo de cómo nuestros niños están asumiendo estas situaciones de educación donde hay mucha falencia en lo que es la facilidad del internet se pueden dar las situaciones de darle las tablas darle las situaciones de facilidades por ejemplo el programa Aprendo en Casa pero también evidencia muchas situaciones que no están cumpliendo los estándares que estos niños necesitan a nivel superior también podemos ver que en estos últimos tiempos ha habido un gran lucro con lo que es la educación se han creado muchas universidades muchas situaciones de lo que es profesiones por ejemplo que a veces han copado ya el mercado situaciones de profesiones que han sobrepasado estos niveles dentro de la situación de salud por ejemplo el papel que juega la SUNEDU considero que es muy importante y es una situación necesaria para poder reglamentar la educación y que puedan darse dentro de los estándares que la gente necesita y dentro de lo que nosotros necesitamos lo que el Perú necesita los profesionales que estén al alcance de puestos de trabajo que hayan necesidad en el mercado situaciones de regular lo que es una educación con calidad una educación transparente una educación con profesores capacitados una educación que se dé dentro de lo que es la situación de poder que no esté dentro de lo que es un lucro y que solamente se den profesiones por darse profesiones sin un reglamento sin un sustento sin una situación de poder viabilizar que realmente se están cumpliendo las normas en lo que es educación gracias a la candidata ahora viene la réplica muy bien ahora la candidata Luzmila Medina Flores tiene un minuto para formular su réplica la candidata Lila Flor Gil Altamirano de Castillo adelante en estas últimas fechas la educación se ha visto meada por la misma situación del COVID que hemos estado viviendo entonces se ha visto que la fibra óptica al 80% la tenemos pero hay un 20% de población que no llega a la tecnología en los conos se ha visto que hay niños que no reciben a veces la señal de lo que es la tecnología entonces tienen que subir a los cerros para que puedan tener señal entonces tenemos que reforzar la tecnología para que ellos puedan tener una educación apropiada tanto en todos los niveles en lo que es inicial primaria y secundaria entonces también dar la mayor capacitación a los profesores porque muchos han tenido que pagar de sus bolsillos para poderse capacitar y poder manejar lo que es la tecnología porque todo esto ha sido de un momento a otro así sorprendente y nos estamos adaptando a la nueva metodología de enseñanza bien gracias candidata ahora viene la dúplica la candidata Lila Flor Gil Altamirano de Castillo tiene un minuto para su dúplica la candidata Luzmila Medina Flores adelante bien justamente como estamos diciendo dentro de nuestro plan de gobierno tenemos la reforma de educación dentro de esto se está planteando poder tener un internet satelital que pueda dar facilidad justamente y que llegue a estos lugares que no llega porque como mismo lo has dicho hay situaciones que hemos podido evidenciar lugares donde los niños tienen que ir hasta el cerro más alto para poder tener sus clases y poder hacer sus actividades diarias situaciones que no debería darse sabemos que la educación es un derecho para nuestros niños una educación pero una educación completa integral dentro de lo que es el nivel secundario también se está planteando que se den las carreras técnicas situaciones de chicos por ejemplo que no puedan llegar a la universidad pero que ya salgan del colegio con una carrera técnica que les permita ya ser parte de esta actividad económica del país y también para ellos mismos para que poco a poco vayan ya cimentándose como hombres responsables y los tipos de personas que el Perú necesita capacitados ya terminó el tiempo gracias candidata ahora le corresponde a la candidata Luzmila Medina Flores de contestar a la ruleta y voy a proceder pues a poder moverla fuertemente y va girando la ruleta y conocer el tema para la candidata del Frente Amplio ver el tema que le correspondiente va a ser educación virtual nuevamente vamos a conocer las preguntas uno ¿es importante la prueba PISA para medir nuestro nivel educativo o dos ¿cómo cerrar las brechas y mejorar la calidad de la educación inicial? ¿cuál de esas dos preguntas desea contestar? la segunda la segunda es ¿cómo cerrar las brechas y mejorar la calidad de la educación inicial? candidata tiene dos minutos para responder si como lo dije antes dentro de nuestro plan de trabajo que tenemos es justamente darle capacitación a los profesores para que puedan tener el mejor manejo que es la tecnología porque ahora en estas últimas fechas todo es tecnología ya sea a través de los canales de televisión o el celular pero ¿qué pasa? muchos jóvenes a veces hay padres de familia que tienen más de dos o tres hijos y a veces llevan los cursos a la misma hora entonces ver también la forma a través de los canales de televisión poder recibir también esos cursos porque no todos tienen en casa dos o tres celulares y en cuanto a lo que es este inicial también poder dar una reforma en cuanto al nivel de enseñanza en los chicos y no solamente en primaria sino en secundaria hacer un curso técnico en lo que es nivel secundaria para que ellos también tengan la capacidad de cuando terminen sus estudios tengan una herramienta de trabajo porque a veces muchos jóvenes se están desperdiciando por falta de economía porque terminan el colegio y a veces los padres no cuentan con recursos menos ahora que muchos han perdido sus centros de trabajo y por necesidades muchos han visto o forzados a trabajar de forma informal ya me sea ambulantes y muchas veces es abandonado y discriminado por las mismas autoridades entonces todo eso tenemos que evaluar y dar una reforma para que el Perú crezca para estar unidos ya me sé de cualquier partido trabajar también en conjunto en cuanto a lo que es el tema de la educación en cuanto a lo que es el tema de salud para poder salir adelante y hacer un cambio un cambio total para poder romper toda la corrupción que nos ha movido en estas últimas fechas en el sistema Muy bien tiene todavía 27 segundos Así es bueno como le repito en cuanto a educación a capacitar y trabajar en conjunto con los profesores y que la currícula del estudiante vaya a correr también con los exámenes de admisión porque pasa que a veces en algunos conos la enseñanza es un poco baja un poco pobre entonces muchos padres a veces tienen que buscar colegios particulares caros para que vaya mejor enseñanza entonces recuperar recuperar lo que es la calidad Bien, gracias ya se acabó el tiempo ahora viene la réplica Muy bien es el turno la candidata Lila Flor Gil Altamirano de Castillo que tiene un minuto para formular su réplica la candidata Luzmila Medina Flores Adelante Bien sabemos por ejemplo que dentro de lo que es el rubro de violencia familiar tenemos niños víctimas de maltrato infantil con secuelas muy graves adolescentes embarazadas que muchas veces hay una deserción escolar justamente por la situación de su embarazo situaciones de madres adolescentes que tienen que trabajar y a veces no hay tiempo para que estos niños o sus niños puedan asistir al colegio o situaciones en que a veces los padres no están y no hay quien apoya a estos niños en las tareas más ahora en lo que es una educación virtual lo que va a implicar una situación de que estos niños van a quedar sin este soporte para que puedan perfeccionar o mejorar su situación educativa dentro de tu planteamiento de tuyo como congresista ¿cuál es tu cuál sería tu intervención en el sector educativo de llegar al congreso en lo que es en favor de los niños niñas adolescentes que sean afectados por violencia familiar muy bien ahora viene la dúplica y le toca a la candidata Luzmila Medina Flores tiene un minuto para su dúplica la candidata Lila Flor Gil Altamirano de Castillo adelante la violencia en sí en la mujer existen todos los ámbitos a veces en casa a veces en la calle pero nosotros como autoridades tenemos que hacer que las mujeres también conozcan sus derechos desde niñas a cuidar su cuerpo y prevenir como madre te puedo decir que desde niñas tenemos que enseñar a que ellas también se cuiden que cuiden y no se expongan al peligro porque a veces muchas veces en la calle se ve mucha violencia en todos los ámbitos entonces también trabajar en cuanto a lo que es la prevención la prevención en cuanto a nuestros niños desde muy niños enseñarles en casa los valores los valores y los principios que uno tiene que tener porque esos jóvenes esos niños son el futuro de nuestro país entonces tenemos que inculcarlo desde niños para que cuando vayan creciendo sepan respetar a una mujer a tratar a una mujer porque han salido han salido de una mujer de una madre entonces gracias candidata ya terminó el tiempo hemos sido testigos así del debate entre estas dos candidatas no se vayan porque en el siguiente bloque vamos a escuchar las preguntas que los ciudadanos quieren hacerles a las candidatas volvemos bien ahora les toca a los electores participar candidatas viene el segmento donde los ciudadanos preguntan bien pero es importante conocer las reglas cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico cada candidato tiene un minuto para responder al ciudadano y se comienza por orden alfabético es el turno a la candidata Lila Flor Gil Altamirano de Castillo veamos el mosaico que aparece en pantalla es un mosaico enumerado y cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer candidata Lila Flor Gil Altamirano de Castillo ¿cuál escoge del 1 al 8? el 6 el 6 vamos a escuchar la pregunta 6 si usted es elegido congresista ¿qué haría para fomentar la educación universitaria de calidad? bien candidata Lila Flor Gil Altamirano de Castillo tiene usted un minuto para responder en lo que es la intervención como partido dijimos es la reforma de salud perdón la reforma en educación justamente con la situación de implementar un internet satelital que pueda brindar las facilidades a todos niños niñas adolescentes estudiantes para que puedan tener una educación de calidad a nivel superior las situaciones de poder reglamentar de poder controlar por ejemplo carreras que sean de más acceso y de más necesidad para nosotros para el Perú para las situaciones de poder salir adelante situaciones de poder dar una educación con calidad una educación que sea viable una educación que esté al acceso de cada uno no con pensiones tan altas que a veces no nos permite una situación de poder dar también carreras técnicas por ejemplo para poder tener más acceso a puestos de trabajo en situaciones de puestos que realmente el Perú necesite esa es la propuesta de nosotros como Victoria Nacional bien gracias a la candidata ahora es el turno la candidata Luzmila Medina Flores vamos a ver el mosaico que aparecerá en pantalla como ve es un mosaico enumerado y cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer candidata Luzmila Medina Flores ¿cuál escoge del 1 al 8? el 1 el 1 vamos con la pregunta número 1 ¿qué medidas promoverá para mejorar la transparencia e integridad en la selección y contratación de asesores del parlamento? muy bien candidata Luzmila Medina Flores tiene usted un minuto para responder en estas últimas fechas como le repito se ha visto un tamaño de grado de corrupción en todos los sistemas del poder judicial en policial entonces vamos a hacer una reforma una reforma en cuanto a todas las instituciones que se pueda con un plan de mejorar mejorar y darle calidad de vida a los ciudadanos a la juventud una buena educación a los adultos mayores una vida digna que tengan la atención que merecen los jóvenes las personas adultas perdón entonces mejorar en todos los ámbitos en el poder judicial en lo que es salud en lo que es educación para poder salir de este hoyo en el que nos estamos ahorita viéndonos porque no es posible que en el extranjero nos vean como un país de corruptos a nuestras autoridades entonces poder como ciudadana formar parte de este cambio de este cambio como le repito no solamente sino en todas las instituciones que se ha visto en estas últimas fechas sobre todo bien gracias a la candidata terminó el tiempo ahora ambas candidatas se entran 30 segundos para dirigirse a sus electores empezamos con la candidata Lila Flor Gil Altamirano de Castillo tiene usted 30 segundos hola mi nombre es Lila Gil candidata al congreso por el número 34 mi trabajo es en salud tengo 25 años trabajando en el hospital María Auxiliadora específicamente dentro de lo que es maltrato infantil el módulo de atención al maltrato infantil en salud dentro de esta situación mi trabajo es de campo no va a ser de oficina cuenten con eso cualquier situación voy a estar a la par con ustedes para escucharlos para apoyar los proyectos de mejora de la comunidad para hacer la voz de esas madres solteras de esos niños de esas personas que necesite de las personas vulneradas Lila Gil 34 bien ya terminó el tiempo muchas gracias candidata por su participación y ahora es el turno la candidata Luzmila Medina Flores tiene 30 segundos adelante de llegar al congreso tengan por seguro que voy a trabajar como dice mi compañera en campo también porque la realidad hay que vivirla en la calle no en una oficina hay que caminar hay que conocer hay que saber escuchar y no sentarse a través de una oficina y empoderarse y a vivir sobre una luna una nube y no ver la realidad quien le habla le gusta conocer la realidad escuchar a las personas conocer la problemática y si ustedes marcan el número bien gracias candidata así hemos llegado al final de este espacio agradecemos por su participación de hoy a la candidata Lila Flor Gil Altamirano de Castillo del partido Victoria Nacional y postula con el número 34 y también a la candidata Luzmila Medina Flores del partido Frente Amplio postula con el número 17 muchas gracias por su sintonía y hasta la siguiente edición de tu decisión 2021 el debate y el debate es que es